Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. En el campo de batalla tenemos acceso a una gran cantidad de clases operadores. Muchos de estas son muy rotas, y están las otras que no ayudan casi en nada. Entre las habilidades rotas hay uno que siempre ha destacado. Es muy visto en torneos competitivos. Hablo del defensor o más conocido como el escudo. Esta habilidad te cubre de las balas enemigas, y te permite provocar un efecto cegador sobre los enemigos cercanos. Además, reduce el daño de los explosivos. Eso quiere decir que las granadas explosivas o misiles lanzados por el enemigo, te harán menos daño. Y al estar dentro de la zona de muerte, duras más tiempo. Sus ventajas parecen ser muy simples, pero son muy vitales al estar en cualquier combate. Veamos lo eficiente que es en el campo de batalla, cracks. Presta atención y analiza estas situaciones conmigo, donde te daré algunas claves para usar correctamente el defensor, y mejorar tu desempeño en combate. Primera situación. Alcanzo a ver a dos en el techo. Trato de acercarme. Al apuntar al que estaba en el techo, logro percibir rápidamente a alguien más demasiado cerca. Y si hubiera seguido disparándole al del techo, el segundo enemigo me habría matado. Por eso es importante mantener un oído absoluto, para identificar una frecuencia de estímulo auditivo sin la ayuda de un contexto de referencia. Abatido, me deslizo rápidamente. Mi intención es conseguir un espacio plano para sacar el escudo. Mi enemigo volteó y me dio la espalda. Queda uno más. Lo acabo de ver. En el humo no logro ver, por eso lo mejor que puedo hacer cada vez que alguien lanza el humo, es tratar de alejarme hasta que se desvanezca para volver a pelear. He tumbado a otro. Pero creo que ese es de otro equipo. Queda alguien más. Confirmo la baja. El tipo estaba en la puerta y no lo vi. Si llevas una muy buena habilidad, debes usarla en el momento correcto. Por ejemplo, ahora. No puedo estar ahí sacando al defensor por cada enemigo que me encuentre. El escudo solo se puede usar una vez cuando no tienes mejora. Por eso es importante no desperdiciar su uso. Y esta es una de las situaciones donde se debe usar el escudo. En algunos momentos nos descuidamos por milisegundos. Y nuestro enemigo ya nos tiene en la mira. El tiempo que se toma el escudo al colocarse es mucho menor al tiempo que te tomas al deslizarte y comenzar a contraatacar. Por eso lo mejor que debo hacer aquí es sacar el escudo, cegar a mi enemigo y después comenzar a disparar. Otro punto muy importante. Debes aprender a resolver situaciones sin la clase. No puedes andar en toda la partida sacándole el escudo a cualquier enemigo que se te cruce. Solo úsalo cuando es muy necesario. No olvides que al usarla una vez debes esperar unos segundos para volver a usarlo. Y eso puede ser una desventaja si no lo usas en el momento correcto. Saben claramente que estoy aquí arriba. Y hasta saben que los estoy esperando. Pero aún así sé que se acercarán de forma imprudente. En este caso fallé muchas balas. Sacar el escudo ya era necesario. Para desviar la puntería de mi enemigo y desorientarlo por unos segundos. Y así a eliminarlo. Del otro lado se oyen pasos. Trato de acercarme. Están peleando uno versus uno. Bueno, parece que quiere escapar. Estaban lanzando granadas. El resto de su equipo pueden estar muy cerca. Por aquí están. Al obtener la mejora para el defensor podrás usarlo dos veces seguido. Lo cual lo hace más eficiente y más factible para las situaciones complicadas. Por eso es muy recomendable conseguir la mejora cuando llevas el escudo. Una de las debilidades del escudo son los lugares o zonas que no están planas. Por ejemplo, las subidas en montañas. Si llegas a pelear en esas zonas es muy poco probable de que puedas darle uso al escudo. Y si lo logras usar no se abrirá completamente. En combates a distancias medianas el uso del escudo es vital para ganar ese tipo de peleas. Te ayuda a mantenerte a salvo de las balas enemigas mientras disparas. Con el escudo se pueden hacer muchas maniobras para atacar. Mientras sepas usarlo en el momento correcto te puede dar gran ventaja en tus combates. Por eso es una de las clases muy gozadas en torneos competitivos. En mi opinión personal el defensor es una de las mejores clases. ¿Para ti cuál es la mejor clase crack? ¿Y por qué? Házmelo saber en los comentarios que te estaré leyendo. Como lo había dicho, la debilidad del escudo son los lugares o zonas que no están planas. Ese tipo de lugares simplemente no te deja colocar el escudo. Y si te deja no se abrirá completamente. Por eso toma en cuenta también tu lugar de combate. Para evitar que te suceda ese tipo de problemas. Esto ha sido todo. Si te ha gustado este video revienta el botón de likes. Y no olvides suscribirte y compartir el video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!